Hay una canción bonita de la salsa que estamos presentando en cabina de la salsa bonita para la gente que hoy nos acompaña en ese programa. Ya las habíamos dejado descansar a ellas, ya habían descansado bastante pero el Día de las Madres regresaron con todo y todo para dedicarle canciones a ellos. Este es un homenaje al señor Frank Ruiz de una salsa bonita que estoy seguro le va a gustar que estamos trabajando en cabina. Ahora se volteó la moneda, ahora ella le canta a él y le dice quiero verte. Frank Ruiz ahora en una versión caribbean. Esta se la vamos a mandar para Papá Colombia, Papá Sonero, para el Caballero de la Noche, Salsieric de Pepa en Xochimilco. Oigan nada más que chulada de la música, para que se vaya y se haga viral con la gozadera. Seguida pasando el tiempo, me fui a cerrar la gozadera. Tanto que no puedo soportar que no estés aquí. Ahí está para Chile aquí, sí. Hoy llegado de... Es de caballos, barquitos. Y no puedo... Toda la banda de zocaleños siempre crudos de Pepa, Xochimilco. Necesito de tus pelos y también de tu calor. ¿Cómo se llama la salsa? Quiero verte, necesito tu presencia a mi alrededor. Si no estás, no estás feliz, mi pobre. Ahí está para Torantino, que parte del ambos y toda la banda. Ándale cabras, éxalo. ¿Cómo se llama Papá Dice? Quiero verte. Chaparrita del sabor, para Rosa Gady y la Pochona, la famosa campeona y toda la banda. Para hacer que te vibre la piel, como aquellos momentos. Ahí está para Reina Lugo, Ivancito Díaz y donde la banda. Alma, vida y aliento. Ahí está el papá sonido, cubanero de la salsa. Y toda la banda. Quiero verte, necesito tu presencia. Ahí están los horneros en la ruta, verás. ¡Húlgale son! Si no estás, no estás feliz, mi pobre. Ahí está para Papá Colombia. No puedo vivir alejada de ti, ni un instante. Se llama Quiero Verte. ¡Ándale bonito! Quiero Verte, para darte calor y pasión y besarte muy bien. Ahora se volteó la moneda. Para hacer que te vibre la piel, como aquellos momentos. Que hace nada de ti te entregaba de mí. Alma, vida y aliento. Toma la gente, el sonido dinámico siempre Caribe. Gracias. Quiero Verte, para darte calor y pasión y besarte muy bien. Caribe. Necesito tu presencia, me alberto. Ahí está la gente del club, la misma gente, Papá Chale. Si no estás, no estás feliz, mi pobre corazón. ¿Cómo se llama? Y no puedo vivir alejada de ti, ni un instante. ¿Cómo dice bonito Papá Chale? Ay, quiero Verte, para darte calor y pasión y besarte muy bien. Qué bonita la salsa para Porcayo Fest. Qué bonita la salsa para Porcayo Fest. Próximamente, viene rumba. Vos boniquillos, Pablito, Dinastía, Porcayo, Mese, Julio. Y no puedo vivir alejada. Para vivir alejada de ti, alma, vida y aliento. Ahí están las chicas de San Pedro. Para Keika Mercado. Vania Rossi. Ahí da Clea, viajaron para Mau. Para Gaby. Quiero Verte. Necesito tu presencia, a mi alrededor. Ahí está el famoso Tuga. Toda la pata de los pelones, dice. Hoy nos acompaña. Y no puedo vivir alejada de ti, tú. ¿Cómo se llama, Pochola? Quiero Verte. Ándale, bonito. Necesito tu presencia. Ahí están las chicas de la zona sur, mira. Si no estás, no es tu pobre corazón. Ándale, bonito. Y no puedo vivir alejada de ti, y me estás, no es malo. ¿Cómo se llama? Ahí está mi amigo, Crisio, super regla, mira. Quiero Verte. Y Club, la misma gente. Para darte calor y pasión. La pata de San Juan, Daraón. Estás tomando pelota. Para hacer que te vibre la tele. Como aquellos momentos. ¿Qué haces nada de ti, que te entregaba el mundo. Alma, vida y aliento. Cuando los chicos en Guautemos dicen. Para su niña Nancy, la chica de la zona sur. La chica L.A. ¡Sóbera! Quiero Verte. Ahí está el Silaquín del Pichi. Es de caballo, Marcos. Toda la gente son galeños. Siempre curgo de cepefas o si salsas. Si no estás, no estás feliz. Mi pobre corazón. Esta es la pieza de los residentes de la Justo, mira. Mi vida lejada de ti, sin instancia. ¿Cómo se llama, Bonito, Papá, Chale? La Quiero Verte. Para Jackie Yuli. Para Rosa Gady. La zaparrita del sabor. Ahí está la campeona de cachetes y la pochola. Para hacer que te vibre la piel. Como aquellos momentos. Que hace nada de ti, te entregaba de mí. Ándale, Angelito. Chale. Alma, vida y aliento. Así se llama. Se llama Quiero Verte. ¡Hondale, Sal! Ahí está para Fernanda y María. Quiero verte para la Artengica. Próximo 24 de junio. Rumba Caliente, los Junior Rolly Bees. Super Dengue. Aquí en ese mismo lugar. Quiero verte para la Artengica. Cumpleaños en los Rumba Kids. Si no estás conmigo. Toda la banda, chicos, alta. Puro Chimalcas, dice. Quiero verte para la Artengica. 25 de julio en ese mismo programa. Cumpleaños en los Rumba Kids. Ahí está para Reina, Lara, mira. Leoncito de Pablo de Pablo González. La banda de Clavel Sur. Anda, cabra. Sociedad Alcohólica. Ahí está mi amiga Laurita Almada. Todos los residentes de la Cusco. Ahí está mi niña Nazi. La Chic M.A. Zona Sur. Mira lo que dice. Quiero verte para la Artengica. Y besarte muy lento. Quiero hacer que te libre la piel. Como el... Todos los gemelos. Paquidillo. La banda de los Rnos del Alba. Papá, chale. Y besarte muy lento. Estoy aferrada tanto a ti. Acaba la borrita, dice. Quiero verte para la Artengica. Y besarte muy lento. Necesito de tus besos. Oh, mi amor. Toda la familia Capeletti. Como dice. Como dice. Continuamos adelante en ese gran, gran lugar. Gracias. 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 Gracias.